Ya se acerca noche buena Yo te quiero dar A lo que suene el cañonazo Espérame que yo te voy a ir a buscar Y voy a darte tan fuerte el abrazo Que casi no vas a poder ni respirar Feliz año, feliz año, feliz navidad Feliz año, feliz año, feliz navidad Cuando suene el cañonazo Si acaso ausente tú estás Cuando suene el cañonazo Si acaso ausente tú estás Donde estés irá mi abrazo Lleno de felicidad Donde estés irá mi abrazo Lleno de felicidad A lo que suene el cañonazo Espérame que yo te voy a ir a buscar Y voy a darte tan fuerte el abrazo Que casi no vas a poder ni respirar Feliz año, feliz año, feliz navidad Feliz año, feliz año, feliz navidad Para el próximo año nuevo A todos quiero desear Para el próximo año nuevo A todos quiero desear Que se colmen por entero De dicha y prosperidad Que se colmen por entero De dicha y prosperidad A lo que suene el cañonazo Espérame que yo te voy a ir a buscar Y voy a darte tan fuerte el abrazo Que casi no vas a poder ni respirar Feliz año, feliz año, feliz navidad Feliz año, feliz año, feliz navidad